Uno de los luchadores que más destacó es, como te lo pregunté hace rato en el Parado Azteca, que en mi anterior entrevista decía que quiere el campeonato crucero que portas actualmente y que quiere también un duelo por las máscaras, que hoy fue más que evidente el triunfo que tuvo debido a que se la quitó a ti. Sí, yo creo que, como se lo digo, a lo mejor soy su ídolo, a lo mejor soy su inspiración, que se tuvo que poner mi máscara para dar una entrevista. O sea, es algo que también me llena de emoción con mis rivales. ¿Por qué? Porque se tienen que poner algo mío. Lo decía anteriormente como místico, si no le pegas a místico no te haces famoso. Ahora está pasando esto como carístico y esto se lo debo a la gente, de verdad. La gente es la que me echa una estrella, la gente es la que me ha mantenido, a pesar de que me he cambiado ya varias veces el nombre, ¿no? Primero fui místico y lo puse hasta lo más alto de la cúspide. Luego mise sin cara en WWE, luego estuve en AAA como místesis. Ahora me tengo que estar como carístico. Yo más contento no puedo estar porque toda la propiedad intelectual es mía, yo soy el dueño de la imagen, del nombre. Ahora sí ya no pueden hacerme nada, nadie. Entonces estoy contento. Si por otros personajes que no eran míos me estaba matando arriba de un ring, expongo mi cuerpo, expongo mi vida. Para mí ahora como carístico es algo que tengo que sobrepasar por todos los nombres que he hecho y yo creo que lo he estado logrando poco a poco y nada me va a detener, al contrario. Ahora me tengo que esperar que los rivales sigan creciendo y si el emperador Azteca en verdad tiene un duelo de máscara contra máscara, se lo voy a aceptar cuando él quiera. El campeonato se lo acepté desde el que yo se lo gané. Bueno, en la eliminatoria yo lo gané. Le dije que él iba a ser el primer retador. Ahora ya se está metiendo con lo más sagrado que es mi máscara. Y como se lo repito y se lo vuelvo a decir ahorita, dejo de ser un príncipe porque hay niveles y ahora soy un rey. Entonces si el señor o el joven o el muchacho quiere enfrentarse a algo fuerte, yo también me gusta eso. Para mí sería algo maravilloso enfrentarme fuera de mi casa a la Arena México en un duelo de máscara contra máscara. Como Místico Luisa se la gané al Hijo del Diablo, le gané a Skydee, le gané la cabellera al Misterioso, al Señor. Entonces son cosas que he estado haciendo por fuera, como carístico le gano la máscara y estaría en Tijuana. Entonces es algo que me llena de satisfacción estar enfrentándome por fuera. Y si el emperador azteca quiere algo aquí en Monterrey, yo encantado de la vida. Muchas gracias. Al contrario, gracias.